Aquí si hay dimensión Una persona muy querida También hermano de Maús Su padre lamentablemente falleció En el día de hoy, la mañana de hoy Así como también el empresario Luis Joa Del supermercado El Palacio Ambos venían padeciendo Problemas de salud No está relacionado con el COVID-19 Porque queremos aclarar No todos los fallecimientos Que están ocurriendo En esta ciudad Son producto del COVID-19 Hay algunos que lamentablemente Ya por causas naturales O por otras complicaciones de salud Lamentablemente están falleciendo En esta misma época Bien, vamos entonces a entrar Con nuestro padre Nuestro amigo Y una persona La cual goza de mucho aprecio El padre Isaac Quien es vicerector ejecutivo De la Universidad Católica Nordestana Buenos días, buenas tardes padre Gracias por dejarnos entrar A la tranquilidad de su cuarentena En su hogar Buenas tardes padre Un abrazo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Raquel Y Roberto Qué bueno estar con ustedes Y con la gran cantidad de personas Que les siguen a ustedes En este momento En este toque de queda Padre La Iglesia Católica No ha sido la excepción Para tener que cambiar Métodos Estrategia De poder llevar la evangelización El mensaje de Dios A sus fieles Las eucaristías Las diferentes reuniones Han sido suspendidas La pandemia del COVID Que ya ha cobrado La vida en el mundo De más de 34 mil personas Y ha infectado Unas casi 700 mil Aquí somos el foco Grande de contagio Y de casos Más grandes Sobre todo Con 22 personas Más fallecidas Del total En nuestro país Un mensaje De aliento De ponernos Un poco en contexto Cómo la Iglesia Católica Está utilizando Diferente estrategia Para poder llegar A la gente Y acompañarle En este escenario De dolor Muchísimas gracias De nadie Para nadie Es un secreto Que el mundo Ha sido sorprendido Por este virus Que lamentablemente Ha sido Ha demostrado También Cuán interconectable Interconectados Estamos nosotros En el mundo entero Nos ha dicho A nosotros Que qué bueno Es que nosotros Podemos hoy Contar Con Con un mundo Que realmente Nos deja A nosotros Interconectados Cada día Nos permite A nosotros Ver Que realmente Somos una comunidad Global Y que al mismo Tiempo Nos permite Nos demuestra Cuánto podemos hacer Si nos unimos En ese sentido En ese sentido Creo que Por eso La misma iglesia También Ha sido Golpeada Porque estamos Viviendo un tiempo Muy especial Donde Las personas Digamos Las personas Más religiosas Le dedican tiempo A A vivir Este tiempo De cuaresma E incluso Aquellas personas Que tal vez No van tanto A la iglesia También le dedican Tiempo Para poder Compartir El mensaje De Dios Y asistir A los templos Y esto Todo ha sido Cambiado En el mundo Entero Como ya hemos Visto El Papa Desde el Vaticano Todas las iglesias Todos los países Aquí la conferencia Del Episcopado Dominicano También Ha emitido Su comunicado Llamando a tener Mucho cuidado A tomar la distancia Social Como se nos ha dicho Todas las precauciones Evitar Las celebraciones Eucarísticas La multitud De personas En los conglomerados Es decir Que todo ha sido Cambiado Desde Ha sido tocado Por este virus Desde la salud Hasta la fe Desde la medicina Hasta la ciencia Desde las universidades Pues hasta el modo De vivir De cada una De nuestras familias Indiscutiblemente Que hemos tenido Y ha tocado Hasta el último rincón Del mundo Hemos tenido Que rehacer Nuestra forma De vivir Y nuestra forma De comportarnos En el mundo Y eso Ha tocado También la fe Porque no solamente En el modo De ser Sino también En todo lo que hacemos Por esa razón Es entonces Que nosotros Incluso Si no hubiese sido Por eso Estuviéramos juntos En el mismo Escenario En el canal Y lamentablemente Y gracias a Dios Porque nos está bien Nos está también Abriendo Nuevos espacios Para forma Nueva de vivir Y creo que También lo tenemos Que aprovechar En este sentido Si Padre Isaac Me gustaría Saber Sobre la salud De nuestro obispo Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo Sabemos que Dio positivo Al COVID Pero no nos hemos Comunicado nuevamente Con los ejecutivos De la universidad Pero me imagino Que usted Debe estar al tanto Sobre la salud De nuestro Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo Así es Termino de hablar Con él Hace apenas Unos 15 minutos Antes de esta llamada Ya he hablado Dos veces Con él En el día de hoy Y así Cada día Estoy en contacto Con él Llevando su Tratamiento Fíjense Nosotros tenemos Que agradecer A Dios Que nosotros Tenemos un obispo Con una salud De hierro Yo diría Porque Es muy saludable Y no Tenemos Ninguna patología En la cual Él haya Sentido Nada que tenga Que ver Con el COVID Dios positivo Como muchísimas Personas Tenemos que agradecer Que no ha tenido Ninguna complicación Ni Ni siquiera Una tos En algún momento Si durante El tiempo De incubación Tuvo un poco De tos Pero en este momento No tiene tos No tiene Dolor de cabeza No tiene fiebre No tiene ningún Síntoma De los Característicos De la De la enfermedad Como tal Y al contrario Él se ha mantenido Muy bien Está comiendo Muy bien Está conversando Muy bien En el día de ayer Incluso mientras Conversábamos Hacíamos unos chistes Y reíamos juntos Es decir Con muy buen ánimo Y lo mejor De todo Monseñor Incluso durante Los periodos Los momentos De incubación Y de análisis Mantuvo El buen El buen estado De ánimo Y un buen Semblante Y eso Dice mucho Respecto A su salud La actitud positiva De cómo enfrentar Esto Padrisa Monseñor Está Recibiendo Me imagino Su cuarentena Domiciliaria ¿Qué tipo De tratamiento Está usando Si está usando Algún tipo De medicamentos Para Combatir El virus Sí Claro Cuando Se le llevó A hacer La evaluación Los médicos Que le atendieron Ya después Que se le había Diagnosticado Que era positivo Le pusieron Su tratamiento Y tiene horarios Para seguir Recuerden Que no hay Un tratamiento Fijo Para Atacar La enfermedad Sino que son Todos tratamientos Paliativos Para los síntomas Para los síntomas Y para todo Lo que está Alrededor De De la enfermedad Y como él No tiene Ninguna condición De salud Que le obliga A tomar Medicamentos Periódicamente Entonces son Simplemente Hidrataciones Para Para que Él pueda Resistir El virus Y cualquier Minimizar Si en caso Sube un poco La fiebre Y cualquier cosa De esa Pero son Solo los medicamentos Para atacar Cualquier síntoma Reactivo Que para alguna Gente Significará Una gripe Como nos dicen Así es Porque la mayoría De los casos Pasan como una simple Gripe Un resfriado Común Como le dicen El 80% De los casos Que ni siquiera Algunos se dan cuenta Que lo tienen Según la OMS Padre La cuaresma Incluye una etapa Hermosísima De la celebración De la semana Santa Que sería El inicio El próximo domingo De Ramos ¿Cuáles han sido Los cambios Que ha asumido La iglesia? ¿Cuál es el mensaje Que hay que mandar A los feligreses? ¿De qué forma Podemos nosotros Fortalecer nuestra fe Y resucitar con Cristo? Fíjate que va La iglesia Ha pedido Los obispos De continuar Haciendo Las celebraciones Eucarísticas A los sacerdotes Solos Eso A mí me consta Que lo estamos haciendo Para mantener El pueblo Y seguir orando Por la gente Lo único Que ha cambiado Es El modo De encontrarnos De celebrar En una capilla En una parroquia En una catedral Sin embargo Se han estado Insistiendo En que hagamos Rosarios En que hagamos Oraciones en familia En que volvamos A lo que fue Más o menos El origen de la iglesia Que es Iglesia doméstica Que la familia Sea una verdadera iglesia Donde papá y mamá Se sienten Se junten Oren Conversen Y que Pues No solamente Se vaya Al aspecto De Que estamos De vacaciones Dentro de la casa Sin poder salir Sino también Aprovechar Esto para Orar Porque si una cosa Le hace falta Al mundo Y tal vez Es de los signos Que nosotros Tenemos que aprender En este proceso Que estamos llevando Es que nos falta Diálogo en familia Y nos falta Oración en familia Y yo creo Que tenemos Una excelente oportunidad Para aprovechar eso También porque Cuando vienen a ver Los padres Viven muy afanados Con el trabajo Incluso llegan a la casa Tienen que hacer tareas Aquellos que son profesores Aquellos que tienen También trabajo Que son un poco Desde las redes sociales O Los recursos De Así un poco Electrónicos Entonces Es el momento Para nosotros Dedicar tiempo A la familia Para orar Por esa razón La conferencia Del episcopado Dominicano Y algunas disposiciones También de los obispos Nos han especificado Que tratemos Los sacerdotes De celebrar la misa Sin pueblo Y que Este mismo modo Pues vayamos Haciéndolo Para que La gente Pueda también En su casa A través de la televisión A través de los mensajes Que se envían Por aquí Por Whatsapp Y la intercomunicación Que tenemos Tratar de unirnos más Y de participar Espiritualmente No es el modo Que la iglesia Manda Porque la iglesia Ante todo Es comunidad Y una comunidad Tiene que reunirse Pero ante esta situación La iglesia dice Bueno Somos comunidad Orando cada uno En la casa Mi familia Es una iglesia Mis hermanos Son iglesia Mis padres Son iglesia Somos entonces Ahora no podemos Ir al templo Pero si podemos Ser iglesia Y orar juntos Desde cada uno De sus lugares O sea Conectarnos por Whatsapp Por la televisión Por Facebook Por todas las redes sociales Y seguir esas oraciones Y esos actos litúrgicos Y tengo que decir Que hay un boom De informaciones religiosas En las redes sociales Increíble Yo puedo decir Humildemente Que desde Desde el santuario Getsemaní Donde yo resido Donde estoy en este momento Nosotros estamos Haciendo la misa A las ocho de la mañana Los sacerdotes Que estamos aquí Y adoración eucarística A las ocho de la noche Y eso lo informamos Y toda la gente Entonces está haciendo Cadena de oración Desde su casa Para que todos Nos unamos En primer lugar Fíjense Por los médicos Por las enfermeras Por los Por el personal auxiliar Por los que andan Buscando los pacientes En su casa Por lo que están haciendo Los análisis Por los que están Cuidando a los enfermos Estamos orando mucho Por los enfermos mismos Y por sus familiares Hay mucha gente Agobiada Y con mucho Con muchas situaciones De dificultad psicológica Y emocional Que necesita De la oración En este momento Para poder superar Esta situación Miren Esto no se resuelve Ni solo con medicina Ni solo con psicólogos Se necesita la fe Y si nosotros No nos No nos acercamos A Dios En este momento Y convertimos Nuestra casa También En templo Para la familia Entonces no vamos A superar Esta situación Padre Pero Padre ¿Qué usted tiene que decir A la gente Que dice Pero esto Dios lo pudo haber evitado Y culpan a Dios De esta tragedia ¿Qué tiene que decirle? Es que Nosotros tenemos Una cosa Y fue que Dios Es tan bueno Tan bueno Con nosotros Que hasta nos hizo Libres Para que nosotros Decidamos ¿Qué nosotros Debemos hacer? Y nuestra libertad En Dios Está en el modo En que nosotros Hacemos Y elegimos el bien En la manera En la cual Nosotros podemos decirle Mira Señor Yo voy a contribuir Con tu creación Con tu obra Y la obra Es no solamente De palabras Sino también ¿Qué gestos yo hago? Para poder Llevar A la población Ese bienestar Porque Dios Nos regaló el mundo Ahora estamos viendo Fotografías De animales salvajes Por las calles Sí, libres Caminar libres Y entonces Me mandaron Precisamente Una foto Donde habían Los seres humanos Nosotros Dentro de una jaula Chateando Y hablando Con los celulares Y los pajaritos Por el aire Saltando Y me alegró mucho Esa imagen Porque nos quiere decir Que nosotros Tenemos que aprender A vivir con esa naturaleza Para cuidarla Ya el Papa Nos hablaba Que esa es nuestra Casa común Y hoy Nosotros Tenemos que darnos cuenta Que este es un grito De la tierra De la humanidad Para que aprendamos A vivir Primero Como humanos Que somos Segundo Como hermanos Que somos Y somos hermanos Entre nosotros Y somos hermanos De la humanidad Y de toda la creación Entonces Entonces No podemos Tener esa carrera Economista Individualista Que está llevando El mundo Algo Nos tenemos Otro que sacar Y las bases Están En lo que Dios Ha creado Y en el evangelio En la fe Es decir Que es casi Un llamado A que nosotros Nos demos cuenta Que el mundo Funciona con la economía Ya lo sé Carlos Karl Marx Lo han dicho Mucha gente Pero al fin y al cabo Funciona con los hombres Con las mujeres Con los hombres Con los niños Con los ancianos Y si no los cuidamos Entonces estamos Autodestruyendo Nosotros mismos Que es lo que estamos Viendo Padre Una última pregunta Para no tomarle Más tiempo Es Si usted tiene Información De algunos Miembros de la iglesia Párrocos Padres Que tengan Que hayan sido Diaticadores positivos Con el COVID 19 Si tienen alguna Estadística O si están Todos Dios mediante En salud Si Fíjate que Tú sabes Esta guerra De informaciones Que hay Yo incluso Le decía A mis padres En el día de ayer Miren Dese cuenta Cuando le llegue algo Cómo hay que Sedasearlo E investigar Cuál es la veracidad De la información No es bueno Que sigamos Reenviando Todo lo que nos llega A veces Hasta sin leer Así es Que desde Río San Juan Hasta Samaná Hasta Zenubí Aquí en San Francisco A todos Nos han Dicho Los sacerdotes Nos han mencionado Que estamos Contagiados Que hemos adquirido No, no es verdad Nosotros tenemos En este momento Siete sacerdotes Que se han hecho La prueba Y ninguno De los siete Ha dado positivo De tal manera De la diócesis De San Francisco De la diócesis De San Francisco Ok Y no tengo Y no tengo Información De otras diócesis Ahora mismo No manejo Ese dato Sin embargo De San Francisco De Macorís No tenemos En este momento Hasta hoy No tenemos Ningún Contagiado Incluso Fíjense Que algunos De nosotros Estuvimos Estamos muy cerca De Monseñor Fausto Y es como Para decir Bueno Es la misericordia De Dios Es humildad Del Señor Pero sobre todo Para decirnos Que esto Se contagia Si no tomamos Precaución Como nos dicen En las autoridades De tal manera Que ninguno Gracias a Dios De los sacerdotes Ni de los diáconos Hemos sufrido Gracias al Señor Todavía Hasta este momento Esta enfermedad Y nos alegra muchísimo No así ha pasado Padre En el mundo Porque solo en Italia Se ha reportado La semana pasada 40 sacerdotes Fallecidos Entonces Es penoso Es penoso Porque no escapamos Ninguno Ya finalmente Padre Un mensaje A la población Que nos está mirando Y que necesita tanto Ese apoyo espiritual Mira El mensaje Iría en dos sentidos En primer lugar Muy humano Yo creo que hay mucha gente Y ya mencionábamos Los médicos Paramédicos O enfermeras Y auxiliares Y los que están 24 horas trabajando Y hay mucha gente En todos los estamentos De muy buena voluntad Ofreciendo servicios Arriesgándose Para entregar Ayudas A personas Necesitadas Yo creo que nosotros Tenemos que Y empezar a hablar Que el COVID Ha dado Muestra De que nosotros Podemos unirnos más Y podemos hacer Más cosas juntos Menos que individualismo Y también Tenemos que reconocer Y hablar De los héroes De las personas Que van haciendo Y creando Cada día Gestos De amor Y de misericordia Hacia los enfermos Hacia las personas Abandonadas Hacia las personas Que están Solas Hacia las personas Que están atribuladas Por esta situación Y creo que tal vez Las redes sociales Nos deben a nosotros Llevar A que nos unamos más Y que la utilicemos En vez de estar Reenviando tantos videos Y tantas informaciones A veces en los grupos Nos llegan ocho y diez veces Un mismo video El mismo Y más El mismo Vamos a ver Exacto Vamos a ver Quien yo conozco Que en este momento No tiene tranquilidad No tiene paz Y vamos a hablar Vamos a ver A quien yo conozco Que en este momento Está solo Porque no tiene un familiar Y vamos a hablar A esa persona Una llamada Con la distancia social Una visita O sea No estoy llamando A que la gente Salga a visitar a nadie Sino Es tener en cuenta A la persona Que en este momento Me está necesitando Y que yo puedo hacer muchísimo Porque a veces Podemos decir Eso es del gobierno No Es de todos Y el problema Es de todos Entonces el primer llamado Es A que todo ese Esa voluntad Que nosotros Tenemos dentro Que nos caracteriza Como dominicanos Como Como franco macorizanos Que nosotros Podamos ahora Explotarla Al máximo Hay mucha gente Que quiere hacer Muchas cosas Entonces también Pedirle Que nos Organicemos Para que los esfuerzos No se dupliquen Ni se multipliquen Y cuando viene A ver Entonces haciendo esfuerzos Que podamos sacar Mejores resultados Si nos unimos Y la segunda Recomendación es Como ya decía Anteriormente Definitivamente Este problema Se resuelve Con medicina Con precaución Pero desde la fe Y desde la fe Porque es Lo único Que nos da Respuesta A nosotros Para seguir adelante Lo único Que nos da Esperanza Y con la oración Yo estoy seguro Que con todas Las oraciones Las cadenas De oraciones Que se están Haciendo en el mundo Esta enfermedad Va a ceder Pero yo les quiero Decir algo Nosotros decimos Los dominicanos Que es como Que tenemos Nosotros Aportar Nuestro Nuestro Granito de arena Entonces Este es el momento Quisiera entonces Llamar A toda la población De República Dominicana Del mundo De San Francisco Que es un foco Importante En República Dominicana Que por favor Aquí hay cosas Que se pueden resolver Quedándose en la casa Evitar Más contagios Y Acudir A las personas Que están más Necesitadas De la presencia De alguien Y de la ayuda De alguien Pero sobre todo De la fe Y yo les aseguro A ustedes Que vamos a esperar Esto Y para nosotros Será una gran experiencia Haber vivido Esta Esta etapa De nuestra historia Desde nuestras casas Pero vamos a sacar Grandes beneficios De ella Y lo mejor Es saber que somos Humanos Y que necesitamos Los unos a los otros Un abrazo Amén Un abrazo Gracias Padre Padre Isabel García De la Cruz Vice-rector Ejecutivo De la Universidad Católica Donde están Hay quien Nos ha dado Unas palabras De alento Y más con esos Dos mensajes Finales Padre Padre Bendiciones Gracias Por dejarnos Entrar Y actualizarnos Y el dato Muy importante Sobre que no hay Ningún Párroco Con El virus Positivo Por lo menos Aquí En lo que es Esta demarcación De De la iglesia Vamos a un Corte Vamos Un corte Y ya Luego del corte Con la parte final De este espacio El toque de mediodía Vamos a coger un break Y volvemos ahora Señor director Adelante Adelante